¡Suscríbete al canal! Sé que este juego iba de que te dejaban solo en una casa Te dejaban cuidando una casa O tus padres se habían ido No me acuerdo Espero que sepan inglés porque yo no lo voy a estar traduciendo todo ¡Qué buen servicio! Vamos a hacer la acción Ok Wow Estoy durmiendo Escucho una alarma ¡Re pesada! Muchos sonidos Ok ¿Cómo salgo? Unos minutos más tarde Bueno Por fin pudimos Después de tanto tiempo estaba ahí El despertador Ok Y acá Libros Tendría que hacer los deberes Sí ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ah, ok Tengo hambre entonces Tengo que ir a buscar algo para comer Dios mío Dios mío La sacna Ok ¿Por qué la música? ¿Por qué la música? Ok Bueno ¿Y acá qué hay? El cuarto de mis padres Cierra ¿Por qué? No No lo hagas No lo hagas Sin preguntarme ¿Heladera? Tremendo ruido Tendría que calentarla En el horno Ok Se está calentando No No hagas eso No No Música De vuelta No Por favor No hay nadie Música De terror Ok Gracias La comida ya está No Bueno No hay necesidad de hacer click Vamos a ver la tele No hagas eso Por favor Vamos a sentarnos Acá Ok ¿Cómo prendo la tele? No Ay no Dios De su ruido Ay No puedo buscarla La sacna Ok Vamos Comiendo Parece Warcraft Hay alguien Subiendo las escaleras Ok Ok Chau Mucha tele No voy a leer los mensajes ahora Vale Tiro ahí No Voy a subir Espero que no haya nadie Porque está de lento Porque está de lento Ok Así que Está hablando mi amigo Y mi mamá Supongo que ahora sí Voy a poder ir a hacer Los deberes Esta es la meditación No hay nadie Ok Cierro Un auto Pasó Si Hago los deberes Estudiar 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 Ok Las 12 de la noche Ok Así que Hay que ir a la cama Porque ya es tarde Así que Vamos a dormir No puedo cerrar las cortinas Mi mamá Me dejó dos mensajes No te quedes Hasta tarde No entiendo Qué quiere decir Con la última Pero vamos a dormir Está todo oscuro Una AM Ok Bro Tenés sed Vamos a levantarnos De la cama Entonces ¿Dónde hago click? ¿Para levantarme? No No Por favor De vuelta No Ay Listo Se me quedó bugeada Al principio Y ahora Ojalá No de vuelta Ay no Está todo oscura Ay no 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 puede ser Encima que tengo Todo el sol Pegando en mi ventana Porque Son las 6 de la tarde No veo nada Y así tengo que ir No hagas eso Por favor Espero que no No puedo ir por acá ¿What? La puerta de atrás Está abierta No No Ah no Es un vidrio Espero no ver a nadie Adiós Agua Ok Ok Lo dejamos ahí Vamos después La limpiarán Así que vamos Volver arriba Y espero que no haya nada Raro ¿Y dónde estaba Mi habitación? No estaba Por acá No No Esta no Espero que no haya nadie Voy a volver a dormir Espero que no haya Ningún fantasma Por favor La puerta La puerta se cerra bien Ok ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Hay alguien en la puerta? Voy a esconder No veo nada ¿Qué? Escucho algo Tendré que esperar A que aparezca alguien Me da miedo salir No me deja salir Así O sea Hay alguien En la puerta De la casa Y yo estoy acá Me dan la opción De esconderme Pero El fantasma O el psicópata No aparece Así que voy a tener Que salir afuera Y no hay ninguna Luz Prendida Y la música Da miedo Dios me bendiga ¿Por qué me mandan mensajes Ahora cuando estoy bajando Y no puedo ver el teléfono? Vamos Sube Me voy a esconder A mi pieza Y a leer los mensajes Bye O sea Paula debe ser Mi vecina Y dijo Que ella estuvo Mirando por las ventanas Y está llamando A los policías Que debo ver Cada puerta Y esconderme En mi habitación Por Dios Ay Dios mío Por favor Fantasma Pasa Pasa Fantasma No No, no, no No voy a bajar 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 Tengo miedo Me voy a quedar acá No voy a bajar No voy a bajar Mi corazón está latiendo Mil Está Paula En la puerta Ah, ok Entonces tengo que Tengo que bajar Espero que sea Paula Y no sea otra persona Creepy, ¿no? Ay, por favor Pará Vecina No, no, no No, no Eso no era la vecina 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 Esa no era la vecina Ay Dios mío Esa no era la vecina La vecina no estaba dentro De la casa Estaba afuera Tocando timbres Ah, o sea Tengo que irse así Tengo que irse así Con esa cosa Que apareció Al lado de la puerta De la escalera Dios Y salió de la puerta ¡No! Policía Me escondo ¿Policía? ¿Hola? Ya me lo pasé Siendo una cagona Siendo una cagona Me lo pasé En el juego No puede ser ¿Cuánto duro esto? Por favor No va a estar en la puerta ¿Verdad? No Ok Bajo ¡Policía! Ayuda Hola Hola Paula Eramos De verdad O sea Que allá había alguien Sustos Que dan gusto F deseo No Chicos Yo I Yo My